Hola bella, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra y en el videíto de hoy quiero mostrarles a ustedes mi colección de perfumes Aquí está un abaniquito porque hacía mucho calor y tengo el aire acondicionado dañado pero bueno, aquí está mi colección de perfumes, voy a organizar un poquito porque está desordenado luego les voy a colocar la cámara allí para que ustedes vean simplemente lo que les interesa que es esa colección de perfumes, la he minimizado bastante, ustedes pueden ver que de pronto hay muchas pero antes había más así que estoy tratando de minimizar esto porque igual no necesito tanto y no quiero que se pongan viejos, entonces paré de comprar perfumes por un rato ya no los compro por colección sino porque me gustan Bueno y lo prometido es deuda así que voy a mostrarles mi colección de perfumes lo tengo aquí puesto en la cámara de esta manera para que se pueda ver pues lo más que pueda mostrarles pero ya les voy a bajar la cámara y les voy a mostrar uno por uno en esta sección tengo lo que son perfumes árabes aunque aquí tengo otros dos más en esta bandeja que pues como decoración no se veían tan bonitos y pues decidí colocarlos acá que se ve más como con el contexto de la bandejita voy a mostrarles un poquito como tengo todo en este mueble empecemos por este lado, este es un mueble que está en nuestra habitación en mi habitación de dormir, aquí pueden ver mi cama y pueden verme un poquito pero no me voy a mostrar ahorita porque estoy en pijamas en este mueble tengo algunas cosas de decoración más que todo tengo este busto que compré hace un tiempo, me encanta yo le coloco esto que no uso pero que me parece que hace contraste con el otro encaje porque este es como muy gótico y este es como delicadito tengo esta manito que es donde voy colocando cosas que no uso mucho pero que quisiera usar, aquí tengo una tobillera, tengo un choker que me regaló una amiga que a ella la quiero mucho y unos aretes que se están empezando a poner viejitos y quiero pues sacarles el máximo provecho acá tengo una velita que es una velita LED les voy a mostrar como enciende, es muy bonita, es simplemente decorativa muy poco la uso la verdad pero decora muy bonito, me gusta como se ve en la mesa también tengo esta concha de nácar, es una concha natural que compré en una tienda china y es muy bonita, pueden ver que ahí le están naciendo perlitas y aquí en este cofrecito tengo cositas que uso de diario aretico, mi joyería que uso diario pues yo me la quito y la voy dejando ahí como para saber dónde está aquí hay un arbolito que es para colocar aretes pero nunca los he colgado la verdad pero me gusta el toque de color neón en esta parte pues lo he dejado ahora vamos a lo que de verdad nos interesa que son los perfumes voy a tratar de enfocarme en lo que más pueda aquí están los perfumes árabes voy a empezar con este que es un perfume que me encanta está en la cajita porque me encanta la caja como decora decora bastante es de la marca Amouage y se llama Blossom Love está lleno, lo guardo en la cajita porque estoy tratando de gastarme otros perfumes pues para ir como moviendo he dejado de comprar muchos perfumes porque de verdad que necesito terminar los que ya tengo y bueno este es uno de los perfumes que estoy esperando para después si lo uso pero por ocasiones especiales este es otro perfume que bueno pueden darse cuenta que aquí está suelto es un perfume árabe no entiendo lo que dice mostré en el video pasado así que me imagino que les mencioné como se llama tal vez les había preguntado pero bueno ahorita no les voy a mencionar el nombre pero es una botella súper bonita que decora precioso ahora aquí tengo otro perfume árabe miren cómo vienen estos envases es muy poco lo que hay en sí pero el envase es bien grande de vidrio ese es de la marca Abdul Samer Al-Kurashi que bueno son perfumes locales este es de olor ámbar y huele delicioso a mí me gusta mucho este olor lo utilizo obviamente por ocasiones especiales son perfumes que poco utilizo y aquí tengo otro que también la marca de este es Abraham Al-Kurashi así que me imagino que debe ser como familia este sí me gusta mucho más huele delicioso y me encanta porque tiene la pompita que me parece súper elegante aquí tengo otro que se llama Citrine Amber y también es de la misma casa de este de Ibrahim Al-Kurashi este es más fuerte es un olor bien bien penetrante y es unisex se puede usar hombre y mujer aquí hay otro miren este lindo es un perfume que se llama Body Musk o Musk y huele delicioso también es como para es más suave es de la misma marca de Abdul Samer Al-Kurashi aquí pueden ver un perfume de Paris Hilton que se llama Rose Rush no es árabe pero me gusta como se ve el contraste del dorado con los rosaditos está bien bonito bueno ahora sí vamos al otro lado a donde a ustedes de verdad les interesa hay perfumes que tengo por mucho tiempo no están dañados por si de pronto me dicen ay que acá a ti eso se daña no estos no están dañados la verdad es que yo voy utilizándolos a la medida de que la situación no permite porque son perfumes que tienen pues diferentes olores y yo los uso para diferentes ocasiones unos de días unos de noche unos para ir a bailar otros para ir a fiesta y así mejor dicho voy utilizándolos como combinándolos a la situación que los necesite aquí hay un perfume árabe que lo tengo desde hace tiempo no lo coloqué de aquel lado porque no quiero recargar esa área porque está bastante decoradita y tanto dorado y quise ponerlo aquí igual pues también se ve bien aquí hay otro que es una botella preciosa me encanta el perfume honestamente no me gusta mucho pero me gusta la botellita el perfume es bastante fuerte entonces no es como que el tipo de perfume que yo utilizaría así como mucho lo utilizo cuando en alguna ocasión así especial árabe un matrimonio de este lado tengo este que es el Cinema de Yves Saint Laurent este perfume me encanta la verdad es que me gusta mucho es un perfume súper delicioso la verdad y bueno luego tengo este que se llama Red Aura Red Door Aura de Elizabeth Arden es un perfume que uso mucho para viajar porque me parece que el frasquito es como muy muy compacto y bueno no creo que se me va a romper porque me da miedo que a veces viaje con un perfume que tiene formita y se me tienden a dañar o a romper o algo estos son súper buenos nos seguimos por aquí este perfume de Dubái Calila y bueno huele delicioso me lo regalaron esto me llegó en una cajita de las Glambox que compraba antes regularmente los perfumes que yo tengo me gustan cuando no me gusta un perfume yo los regalo se lo obsequio a alguien que pueda sacarle provecho se lo guardo o lo que sea pero no los dejo acá porque la verdad es que no mantengo perfumes que no me gusten porque prefiero utilizarlos los de árabe pues porque son para ocasiones especiales por eso están siempre allí ahora les voy a mostrar este otro perfume este perfume lo utilizo mucho para viajar pues porque la base es pequeño o lo uso en la cartera cuando voy a salir este perfume es de Nina Ricci y es un regalo que me hicieron por la compra de este otro perfume ambos huelen delicioso creo que el rosadito es para el día y este es para la noche me encanta me gusta mucho como está decorado este por ejemplo me encanta el dorado me gusta esta cadenita que le cuelga es que si se dan cuenta casi todos mis perfumes tienen dorado este me gusta el pequeñito el que me regalaron me gusta porque es pequeño lo puedo guardar en la cartera no ocupa mucho espacio no pesa es compacto no se va a partir fácilmente este otro es un perfume de Hugo Boss y este me lo hicieron este me lo regalaron por la compra de otro no recuerdo creo que fue un regalo que compré y me regalaron este a mí entonces me encantó este también lo uso mucho en la cartera porque es pequeño tiene 30 mililitros y entonces pues también es compacto y no se me va a partir que me da miedo que se me parta se me han caído si se me han caído pero nunca se me han partido porque son de vidrio grueso ahora les voy a mostrar este perfume que tengo rato de tener Cool Water de Davidoff lleva muchos años conmigo me gusta es un perfume súper suave me gusta como para el día es como muy veraniego es súper chévere y lo tengo mucho tiempo no me lo he gastado porque es como veraniego y lo tengo por ocasiones veraniegas ahora voy a saltar a este que es el Very Resistible de Givenchy este es en versión aceite porque hay uno que es en versión spray y quiero hacer con este perfume un perfume en barra porque me sería mucho más fácil la verdad es que me da miedo porque la tapita tiene como un poquito de caucho como un cauchito y me da miedo que se me rompa no lo puedo guardar en la cartera no lo puedo llevar para viaje ni nada y lo tengo siempre ahí así que voy a ver si me hago mejor el perfume en barra vamos a tomar este un perfume súper antiguo es de los clásicos clásicos se llama Amarich y es de la marca Givenchy desde que estaba muy jovencita yo siempre quise tener este perfume así que cuando tuve la oportunidad de comprarlo lo compré y me encanta la verdad casi no lo encuentro en las tiendas físicas lo encuentro por internet y en algunas tiendas que son de outlet pero son súper buenos y el precio pues también me salió bien es un perfume muy muy clásico muy viejito y a mí me va a encantar siempre ahora vamos a hablar de perfumes clásicos y de perfumes favoritos y este es mi perfume favorito de todos todos los tiempos me encanta su olor el empaque se llama organza de Givenchy también lo tenía antes en un tamaño más pequeño pero lo quería tanto que no lo quería gastar así que el perfume se fue poniendo oscuro y se fue poniendo bastante fuerte huele bien todavía pero no soy capaz de aplicármelo a la piel así que compré este y el otro lo que hago es que lo aplico a la ropa antes de colocármela por ejemplo voy a salir entonces roceo mi ropa y la dejo ahí unos minutos y luego ya después me la pongo y el olor queda súper súper rico así que este me encanta este perfume ahora este que lo voy a mostrar fue un regalo de cumpleaños de una amiga se llama Manifesto y es de la marca Yves Saint Laurent es un perfume fuerte me gusta lo que utilizo regularmente cuando voy de de disco cuando voy a discoteca lo uso porque es un honor bastante fuerte y siento que me alcanza a ocultar el olor a cigarrillo que pueda haber en el lugar donde vaya ahora vamos con este que es un perfume de Hugo Boss se llama The Scent y es súper rico también lo uso para el día fue un regalo también me gusta es un olor bastante bastante suave para el día lo uso cuando voy a desayunos con mis amigas o cuando voy a trabajar durante el día algo así bien suavecito lo uso y me gusta y huele huele muy bien vamos con este que es el Carolina Herrera este me lo regalaron de cumpleaños venía en un set con una crema de cuerpo con una loción de cuerpo y con un gel de baño es un perfume que me gusta mucho se llama Sublime no me gusta mucho pero está bien decoradito y fue un regalo de una amiga muy especial entonces pues lo guardo es un perfume fuerte entonces lo uso solamente como para fiestas en la noche hace rato que no salgo pero bueno ahora este se llama Serpentine de Roberto Cavalli me lo regaló una amiga de cumpleaños y bueno la tapa llegó así floja ha estado siempre así me gusta es un perfume de esos que no es mi favorito pero tampoco me disgusta así que lo guardo acá es como olores cítricos para el verano así que ahorita que el verano está llegando me lo voy a tratar de gastar o al menos de acabarle bastante vamos ahora con este que es Hugo Woman de Hugo Boss este perfume es un regalo también me gusta llevo años con él es suave es rico no es de mis favoritos pero bueno fue un regalo de una persona muy especial así que lo guardo este es de Lancome se llama La vida es bella lo compré hace tiempo creo que creo que me lo regalaron venía con una cintica lo más bonita pero yo se la quité ya se está acabando son de los perfumes que me voy a tratar de acabar este año es un envase súper bonito y bueno ya lo tengo bastante años porque ustedes lo vieron en el video pasado vamos con este que es de Montblot se llama Femme Individual y es de Montblot es un lo compré hace poco creo que es de los últimos de los últimos que compré eso sí lo compré yo vamos con este que es de la marca Bottega Veneta se llama Vía del Vacío y es un agua de colonia me lo regaló una amiga muy especial que se llama Marta una señora y me lo regaló para mi cumpleaños me encanta me lo encanta me encanta entonces es uno de las aguas de colonia o de perfumes que me recuerda a mis amigas o fue de una persona muy especial este perfume lo utilizo cuando voy a verme con ella mi amiga Marta porque me recuerda mucho a ella este olor estos perfumes por ejemplo este es el Dolce Gabbana de One ya se está acabando son perfumes pequeñitos y los tengo fuera de la bandeja pues para poder verlo voy a ver si me lo acabo la idea es como tratarme de gastármelo la tapa está como feita de tanto limpiarlo es un perfume rico no es el de mis favoritos pero son perfumes miren me lo quiero gastar la gente que dice que está delicioso me lo pongo a veces para estar en la casa cuando quiero oler rico y bueno estos son los perfumes que me quiero gastar este fue un perfume de la marca Paco Rabanne que me regalaron de un cumpleaños se llama Ultra Red y bueno me lo quiero gastar por eso también está afuera ya tiene muy poquito y por último tengo este Flora de Gucci que también es muy viejito y también me lo estoy esperando acabar estos todos estos me los quiero acabar para este año ya les contaré después si me lo acabo y bueno ahí tenemos mis perfumes ahora voy a mostrar este zapatico que huele horrible huele horrible la verdad pero lo compré porque me gustaba el zapatico y me parece que decore creo que lo voy a llenar de escarcha como que para que haga juego con el vestidito del perfume de Paris Hilton pero simplemente lo compré por eso chicas la verdad huele muy muy feo no se lo recomiendo a nadie así que voy a ver si lo lleno de escarcha y lo pongo con el vestido para decorar y aquí está mi colección de mini perfumitos que si están interesadas las que quieran les puedo hacer un video pronto para mostrárselo no lo voy a colocar ahorita porque son bastantes perfumitos pequeñitos y no quiero que este video sea kilométrico que sea tan largo ustedes se vayan a aburrir de pronto más adelante los hago si ustedes están interesadas déjenme saber en la caja de los comentarios miren donde guardo aquí mi perfume es una bandejita que compré una vez en una tienda china está súper divina y bueno me parece que están súper prácticos ahí puedo mover limpiar la mesa y bueno los protejo también también tengo otra bandejita de estas un poco más pequeña la tengo en el baño que es donde coloco mis aceites y mis cosas para el cabello si quieren ver cómo tengo organizado las cosas de belleza en el baño o en otro lugar de mi casa déjenme saber y yo les estaré haciendo videitos de eso también aquí están mis cajoneras aquí guardo pues ropa interior brasieres panty pijama ropa de deporte pues este no lo voy a mostrar totalmente en este momento porque no quiero hacerlo tan largo pero si quieren saber cómo organizo mis cajoneras también podría hacer un videito de eso y obviamente mostrándoles sobre mi colección de mini perfumitos y bueno chicos que les parece yo sé que son bastantes para muchas personas pueden ser bastantes yo vivo en dubai en los emiratos árabes los árabes en general les gustan mucho los perfumes y bueno se colecciona mucho la gente tiene muchos perfumes yo considero que no tengo la colección que tiene mucha gente porque hay gente que conozco que tiene muchísimo más pero bueno esto la mayoría me los han regalado muy poco los he comprado la verdad y bueno ahí está espero que les haya gustado si tienen alguna pregunta duda o sugerencia déjenme en la parte de los comentarios si quieren ver algún otro video específico déjenme saber y yo se lo estoy haciendo en cuanto sea posible por ahorita me despido besitos y bendiciones cuídense mucho yo lo sigo esperando aquí